no O sea, no fue arrepentida de la vida, hija. Soltea no puede ver nada. ¿Va? ¿Tú qué vas a decir? A Dios le da mucho amor. ¿Usted casada o soltea, hija? ¿Casada la felizmente? No, ya le loco en la cara. No, se lo cofre. La mentira. Ok, vamos a hacer algo más. Me están diciendo que tenemos otro premio más para grande. ¿Quién más quiere premio para grande? Levánteme la mano. También de los adultos. Usted, señorita, vengase para acá. Usted, la chelita, vengase para acá. ¿Quién más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Usted, madre? Vengase para acá, pues, madre. Vengase para acá. Que mire que le ha ido buena la venta, hija. Veo que ya va a ir tan atada de cosas, hija. Vengase. Solo la canasta le hace falta, hija. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Uno más. Uno más. ¿Quién quiere premio? ¿Qué es? Ah, dulce. Ah, dice que la niña es Lucy. La niña es Lucy, Bayu. Ah, Dios, que es dulce. No, hombre. Bueno, vamos a presentar a... ¿Quiénes conocen a la niña Lucy? Ah. Bueno, así de que recibimos a la niña Lucy con un fuertísimo aplauso. Niña Lucy. ¡Qué bárbara niña Lucy! ¿No es ella? ¿Ah? ¿Quién fue? Ah. Bueno, démosle un fuerte aplauso a la niña Lucy. Ven para acá, princesa bella. Ahí tenemos a niña Lucy. Vení a entrevistar, Rayelito, con tu micrófono. Sí, claro que sí. Ahí tenemos a niña Lucy. Niña Lucy. Ella también, verdad, hoy también es de una diligencia bien difícil. Así que por abajo vino un poquito tarde, vea. Pero niña Lucy, ¿alguna palabrita para todos los invitados, niña Lucy? No, pues, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de acompañarnos en su cumpleaños. Para nosotros es una alegría venir y compartir con ustedes. Que disfrute ella y que disfruten ustedes. Gracias, de verdad. ¡Aplauso para ella, chicos! ¡Gracias, gracias, niña Lucy! De igual manera, gracias, niña Lucy. Espero de que Dios me las bendiga grandemente. Y lo más importante, el otro año nos vuelve a invitar a todos. Por favor, no. ¡El aplauso más de para ellos! ¡Gracias, niña Lucy! ¡Gracias! ¡Ok, vamos! Mira, tenemos usted para acá, ¿cómo se llama la cumpleañera? Ariana. ¡Somos de curso! ¿Cuántos años? ¿Quiere regalar un premio de niño o de niña? ¿De ambos? ¿O sea que quiere regalar dos? Para eso sí que vamos a dar premios. Te voy a dar dos premios. Te voy a dar uno de niña. Sí. Y te voy a dar uno de niño. Ariana, te regalas. ¿Viste? Está bueno, está bueno. ¿Viste? Para que no seamos malos, vamos a escoger uno de cada lado. ¿De acuerdo? Así no tenemos pleno. Pero, ¿quién se lo lleva? ¿El niño o niña que esté más aplaudido con la música? ¡Se le lleva a todos los aplaudidos! ¡Vamos, vamos, 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 aplaudiendo a nadie! ¡Vamos! ¡Eso es lo que es lo que condujo! ¡No, soy mi niña! ¡Para que no seamos! ¡Vámonos! ¡A el niño nos aplaudimos! ¡Vamos, a ver! ¡A dónde está! ¡Para todos! ¡Mi niño, tú mételo de acá! Espérense, 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 espérense. ¿Qué ha pasado? Ya vi. Después del niño estaba maletito bien fuerte. ¿A quién? Aquel chiquitito como así, ¿ven? ¿A aquel niño que tiene los ojos en medio de la nariz? No. Sí, son tuntos. ¿Por qué? Todos los tienen aquí. Ah, sí, para decirte, Raúl. Sí. That's it.